¿Qué tal amigos y amigas de Juárez TV Fútbol? Empezamos el vídeo y ya me empiezan a molestar Bueno, el día de hoy estoy aquí en un vídeo de programaciones de partidos que voy a tener este fin de semana El día de hoy, eso es lo que les voy a mostrar, esas programaciones Y pues bueno chicos, antes de empezar les quería recordar Que hoy es el partido de la selección Colombia contra Francia Van a jugar en Francia, creo que van a jugar en París O sea, se supone que juegan en la capital No sé en qué parte de Francia van a jugar, pero yo creo que van a jugar en París Así que es un partido amistoso, un partido preparatorio para el mundial de Rusia 2018 Y pues bueno, yo como soy colombiano de nacimiento y colombiano colombianísimo Pues tengo la camiseta de la selección Colombia No es la camiseta con la que juegan los futbolistas O sea, esta es como una versión de la camiseta de la selección Colombia que sacó Off Course Una marca de ropa Y no sé si alcanzan a ver que dice Off Course Creo que no pudieron Bueno, así que esta no es la camiseta real Porque aquí tiene un número Aquí todo raro Tienen nueve Pero no es de la misma manera O sea, es como la versión camiseta de la selección Colombia Pero versión Off Course Así que vamos a comenzar Este video es para informarles que Sopo El municipio con el cual estoy jugando Y va a ser un torneo que se llama Torneo Sopo Más Deporte Y es la primera edición Y pues, el torneo está chévere Y eso es lo que les voy a mostrar en el video de hoy Bueno Empezamos por los grupos Creo que fue Creo que el martes hicieron el sorteo Para organizar aquí los grupos Y poder organizar las categorías Así que vamos a comenzar Por aquí Vamos a empezar por la categoría Por la categoría Babies Y de ahí vamos a ir subiendo a la categoría Transición Y a la Infantil y todo eso Bueno Mira, aquí está la categoría Babies Como pueden ver aquí Dicen El primer torneo de fútbol Sopo Más Deporte Categoría Babies 2010 Y 2011 O sea, chicos nacidos en el En el año 2010 O en el 2011 Bueno, como podemos ver El A1 O sea En el grupo A El A1 El que va a empezar de primero Va a ser Selección Sopo El alfitrión El A2 Va a ser Selección Cajicá El A3 Guerreros Munar Fútbol Club El A4 Independiente Fútbol Club Y en el grupo B Va a ir El B1 Va a ser Fútbol Club Tocantzipá O Tocantzipá Fútbol Club El B2 Va a ser Barskin Fútbol Club El B3 Va a ser Fit Soccer Team Y el B4 Va a ser la Forjachía Quería decirles En todas las categorías Hay 8 equipos 4 por grupo De esa categoría Bueno Vamos a irnos A la otra categoría La categoría Transición Mi categoría 2008-2009 Yo soy del 2008 Y también chicos nacidos en el 2009 Bueno Comenzamos aquí Con la categoría Transición 2008-2009 Del torneo Sopamás Deporte El A1 Selección Sopó Mi equipo Los alfiteriones El A2 Guerreros Munar Fútbol Club El A3 Fit Soccer Team Y el A4 Tocantzipá Fútbol Club En el grupo B El B1 Va a ser Selección Cajicá El B2 Barskin Fútbol Club Nuevamente El B3 Va a ser IMRD Tocantzipá Y el B4 Va a ser Deportivo Guavio Vamos ahora para la categoría La categoría Preinfantil 2006-2007 Y así van los grupos En el grupo A El A1 Va a ser Selección Gachantzipá El A2 Va a ser Barskin Fútbol Club El A2 Va a ser Barskin Fútbol Club El A3 Celeste Fútbol Club El A4 Tocantzipá Fútbol Club Y ahora vamos con el grupo B El B1 Va a ser IMRD Tocantzipá El B2 Guerreros Munar Fútbol Club El B3 Selección Sopó Y el B4 Independiente Fútbol Club Esa es la categoría Preinfantil 2006-2007 Y ahora vamos con la categoría La última categoría Del torneo Sopó Más Deporte La primera edición Que es la categoría infantil El grupo A Va a estar El A1 Deportivo Guavio El A2 La Forrachía El A3 Selección Huasca El A4 Tocantzipá Fútbol Club En el grupo B Va a estar Selección Sopó Pony El B2 Va a ser Selección Sopó Ojo Ojo Selección Sopó Pony Va a ser La Selección Sopó 2006 Pero Ustedes se preguntarán Que si Selección Sopó Pony Son los 2006 Son la categoría 2006 Porque no están en la preinfantil Pues bueno A ellos supongo que los querían Exigir más Y jugar con chicos Del año 2004 y 2005 Y eso está bien Así que Selección Sopó Pony 2006 El B2 Va a ser Selección Sopó 2004 2005 El B3 Va a ser IMR Tocantzipá Y por último El B4 Celeste Fútbol Club Bueno Estos son los grupos Son solo cuatro categorías En este torneo Sopó Más Deporte Y ahora vamos a ver Las programaciones Las cuales son las que están aquí Empezamos por la categoría babies La categoría babies Este es el calendario Ahí dice Calendario oficial Categoría babies La fecha La hora El resultado Y el grupo Así que ahí dice El grupo El A Y el B Porque solo son esos grupos Y Vamos a Empezar A ver Cuáles son los rivales Cómo se van a enfrentar La categoría babies Bueno Empezamos por la primera fecha El sábado 24 El marzo Hoy es 23 O sea mañana Ya empieza el torneo El sábado 24 De marzo Mañana A las 8 AM Selección Cajicá Contra Independiente Fútbol Club Del grupo A A las 9 De la mañana Selección Sopó El local El alfitrión Jugará contra Guerreros Munar Del grupo A A las 10 De la mañana Fútbol Club Tocan Sipá contra Fit Soccer Team Del grupo B Y por último A las 11 De la mañana Barsky Fútbol Club Contra la Forja Chía Del grupo B Esa es la primera fecha De la categoría babies Mañana 24 de marzo Bueno Por cierto Aquí en estos cuadritos En blanco Van a ir poniendo El resultado Como lo hice aquí Este es el resultado Bueno La segunda fecha El domingo 25 de marzo O sea Pasado mañana Van a jugar A las 7 Y media De la mañana Guerreros Munar Contra selección Cajicá Del grupo A A las 9 De la mañana Fit Soccer Team Contra Barsky Fútbol Club Del grupo B A las 10 De la mañana Independiente Fútbol Club Contra Selección Sopo Del grupo A Y por último El último partido De la categoría Babies De la segunda fecha La Forja Chía Contra Fútbol Club Tocan Sipá Del grupo B Así que chicos Pues los partidos Parecen buenos Y es que son buenos Los partidos Sinceramente Así que Vamos con la tercera fecha De fase De grupos El lunes 26 de marzo Ya comienza Semana Santa Se enfrentarán A las 8 De la mañana Independiente Fútbol Club Contra Guerreros Munar Del grupo A A las 9 De la mañana La Forja Chía Contra Soccer Team Contra Fit Soccer Team Del grupo B A las 9 De la mañana A las 10 De la mañana Selección Sopo Contra Selección Cajicá El grupo A Y por último A las 11 De la mañana Selección Fútbol Club Tocan Sipa Contra Barsky Fútbol Club Del grupo B Bueno Esto Ustedes Lo van a leer Ahorita Porque yo no tengo Todo el tiempo O sea Como hablo Leo Así que Ustedes ya me entienden Así que Vamos a pasarnos De aquí a la categoría Transición La categoría Transición Es la categoría De color azul La babies Es la categoría De color Rojo Así que El calendario Oficial De la categoría Transición En la primera fecha Mañana Sábado 24 De marzo Jugarán A las 8 De la mañana Selección Cajicá Contra Yemere Tocan Sipa Del grupo B A las 9 De la mañana Guerreros Monar Contra Fútbol Club Tocan Sipa Del grupo A A las 10 De la mañana Selección Sopó Mi equipo Contra Fits Soccer Team Del grupo A Y por último A las 11 De la mañana Básquet Fútbol Club Contra Deportivo Guavio Del grupo B Esa es la primera fecha Del sábado 24 De marzo Bueno El domingo El domingo 25 De marzo La segunda fecha Van A jugar A las 8 De la mañana Fútbol Club Tocan Sipa Contra Selección Sopó Mi equipo Del grupo A Temprano El partido Obviamente A las 9 De la mañana La tercera fecha De lunes 26 26 de marzo A las 8 De la mañana Fútbol Club Tocan Sipa Contra Fits Soccer Team Del grupo A A las 9 A las 9 De la mañana Deportivo Guavio Contra Imrd Tocan Sipa Del grupo B A las 10 De la mañana Selección Sopo Mi equipo Contra Guerreros Munar Del grupo A Y A las 11 De la mañana Selección Cajicá Contra Barsky Fútbol Club Del grupo B Esta es la categoría Transición Ahora vamos a ir con la categoría Preinfantil Es la que sigue La penúltima Así que vamos a comenzar En la primera fecha De mañana El sábado 24 de marzo A las 8 De la mañana Guerreros Munar Contra Independiente Fútbol Club Del grupo B De la categoría Preinfantil O La categoría Preinfantil A las 9 De la mañana Selección Gachancipá Contra Celeste Fútbol Club Del grupo A A las 10 De la mañana Yemere Tocantipá Contra Selección Sopo Del grupo B A las 11 De la mañana Barsky Fútbol Club Contra Fútbol Club Tocantipá Del grupo A La primera fecha Del 24 De marzo Del presente año O sea De mañana Bueno La segunda fecha Mañana Pasado mañana Domingo 25 de marzo Jugarán A las 8 De la mañana Selección Sopo Sopo Contra Guerreros Contra Guerreros Lunar Del grupo B A las 9 De la mañana Fútbol Club Tocantipá Contra Selección Gachancipá Del grupo A A las 10 A las 10 De la mañana Celeste Fútbol Club Contra Barsky Fútbol Club Del grupo A Y por último Independiente Fútbol Club Contra Imrd Tocantipá Del grupo B El domingo 25 de marzo Esa es la segunda fecha Y ahora vamos Con la última fecha Con la tercera fecha De la fase de grupos En la categoría Preinfantil Que se jugará El lunes 26 de marzo A las 8 de la mañana Independiente Fútbol Club Contra Selección Sopo Del grupo B A las 9 De la mañana Fútbol Club Tocantipá Contra Celeste Fútbol Club Del grupo A A las 10 De la mañana Imre Tocantipá Contra Guerreros Lunar Del grupo B Y a las 11 De la mañana Selección Gachan Sipá Contra Barsky Fútbol Club Del grupo A Bueno Vamos a ver ahora La última categoría La categoría De color morado La categoría Infantil 2004 2005 Bueno Estos Los partidos De las Anteriores categorías Babies Transición Y preinfantil Los partidos Son por la mañana Aquí como ustedes Ya pueden ver Los partidos De los chicos 2004 2005 Son más tarde El primer partido De la primera fecha El sábado 24 de marzo Juegan Deportivo Guavio A la 1 A la 1 De la tarde Deportivo Guavio Contra Selección Huasca Del grupo A A las 2 Y 20 De la tarde Selección Sopo Pony Contra Yemere Tocantipá Del grupo B A las 3 Y 40 De la tarde La Forja Chia Contra Fútbol Club Tocantipá Del grupo A Y a las 5 De la tarde Selección Sopo Contra Celeste Fútbol Club Del grupo B Esa es la primera fecha Del sábado 24 de marzo La segunda fecha Del domingo 25 de marzo De pasado mañana De la categoría infantil A la 1 De la tarde Fútbol Club Tocantipá Contra Deportivo Guavio Del grupo A A las 2 Y 20 De la tarde Yemere Tocantipá Contra Selección Sopo Del grupo B A las 3 Y 40 De la tarde Selección Huasca Contra La Forja Chia Del grupo A A las 5 De la tarde Celeste Fútbol Club Contra Selección Sopo Pony Del grupo B Esa es la segunda fecha Del 25 de marzo De pasado mañana Ahora vamos con la última fecha De la fase de grupos De la fase de grupos Del lunes 26 de marzo A la 1 De la tarde Otra vez Juega Fútbol Club Tocantipá A la 1 De la tarde Contra Selección Huasca Del grupo A A las 2 Y 20 De la tarde Deportivo Guavio Contra La Forja Chia Del grupo A A las 3 Y 40 De la tarde Celeste Fútbol Club Contra Yemere Tocantipá Del grupo B A las 5 De la tarde Selección Sopo Contra Selección Sopo Uno de estos dos Selección Sopo Es Selección Sopo Pony Y Los dos Son del grupo B Así que chicos Estas son las Programaciones Son los grupos Y Los Las Programaciones Que se van a jugar Va a empezar el torneo Desde mañana Los horarios Del primer Torneo De fútbol Sopo Más Deporte El torneo Lo hace La La institución De deportes O sea El IMR Sopo Y Pues el torneo Suena muy chévere Yo estoy muy feliz De jugarlo Ya no puedo Esperar a mañana A empezar a jugar Y pues bueno Sentir la emoción De la gente Ahí Los padres Y todo Se siente chévere Así que chicos Yo ya me despido Aquí Espero que les haya gustado El video Ya saben que Si les gustó Me puedes regalar Un gran like Que es totalmente gratis No te cuesta nada También suscríbete Al canal Es igualmente gratis También déjame Aquí abajito En la caja de comentarios Como te pareció El video Si Dios quiere Si Dios lo permite Mañana Estaremos grabando El primer partido De nuestra categoría Transición Las demás categorías De pronto No las podremos grabar Porque nosotros Vamos a grabar Más que todo La categoría Mía Si pudiéramos Si tuviéramos Más camarógrafos Podríamos grabar Las demás categorías Pero por ahora No Por ahora Nos toca Concentrarnos En una sola categoría La cual es La categoría Transición La mía Así que Chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Y nada chicos Mi nombre es Juan Andrés Y nos vemos En el siguiente video Si Dios quiere Va a ser mañana Así que chicos Chao chao Los quiero mucho Abrazos No me mueves Arrán